Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Decía Paulo Coelho en su obra Aleph, si te preocupas demasiado por descubrir lo que hay de bueno o de malo en tu prójimo, te olvidarás tu propia alma y te agotarás y serás destorrado por la energía que has gastado en juzgar a los demás. Los adultos, quizá porque hemos crecido siendo juzgados, tenemos tendencia a jugar al prójimo y por eso somos los responsables de romper la cadena de juicio y comenzar a ayudar a nuestros pequeños a desarrollar otra mirada. Por eso hoy, en Crecer, vamos a hablar de educación emocional y desarrollo integral de niños y jóvenes y lo haremos de la mano de nuestras tres invitadas. Violeta Rivas, muy buenos días. Buenos días, Paloma. Con Violeta conectamos a través de videoconferencia porque está, si no me equivoco, en Extremadura, ¿verdad? En Extremadura estoy, en el norte de Cáceres. Y además, como la estamos viendo a través de Zoom, lleva un jersey gordísimo, con lo cual imagino que es que hace mucho frío por ahí. Violeta es estudiosa de la neurociencia de la meditación y de la influencia de la psicología oriental en la psicología occidental moderna. Formadora de formadores en yoga y meditación, ¿quién mejor para respondernos la primera pregunta con la que queremos comenzar? Violeta, ¿cómo podríamos definir, de una forma muy, muy sencilla, qué es el yoga? Pues la forma más sencilla que yo conozco es un sistema de autoconocimiento y mejoramiento integral del ser humano. Es decir, no solo conocernos internamente todos los planos que nos componen, físico, mental, emocional, sino luego cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el entorno, en lo social y en lo medioambiental incluso. María Jesús Pavón, nuestra segunda invitada, es fundadora de Amalibe, Pensamiento Emocional. Un proyecto que apuesta por desarrollar un modelo educativo más consciente en el que se fomente la introspección, la mirada interior desde edades tempranas. Muy buenos días, María Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, Paloma, ¿qué tal? Yo encantada de tenerte aquí sentada a la mesa. Meditación y mindfulness. María Jesús, ¿es lo mismo? A ver, meditación, hay muchas prácticas meditativas, ¿no? Y todas parten de estar en un estado de relajación al cual inducimos normalmente a través de la respiración y luego ya pues vamos a ir orientando el foco de atención, ¿no? Y ese foco es el que va cambiando según la técnica que usemos. En mindfulness el foco está en el presente, en el momento, en el instante en el que estamos, ¿no? Y con una actitud, además, muy especial, que es una actitud amable, ¿no? Y de aceptación, de apertura a lo que está ocurriendo tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros, ¿no? Y siempre con ese no juicio, con ese aceptar y abrirnos, ¿no? A lo que estaba sucediendo en el momento. Con lo cual podríamos decir que la meditación engloba el mindfulness. Efectivamente. Y por último contamos con Marcela Saldunvide. Bienvenida, Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Paloma. Buenos días. Yo estoy feliz porque hoy tengo dos de mis tres invitadas aquí en el estudio y eso siempre es un lujo. Parece que poco a poco vamos saliéndonos del entorno virtual y regresamos al contacto personal. Marcela es abogada, mediadora, terapeuta, especializada en infancia y familia. Junto con otros profesionales de la educación y la psicología ha fundado El Juego de Conocerse, una asociación sin ánimo de lucro encaminada a que niños y jóvenes desarrollen todo su potencial humano. Marcela, ¿qué es aquello que nos define o nos construye como personas? Pues es confiar en nuestro potencial infinito, un potencial que tenemos que nos enriquece y que tiene que ver con nuestra capacidad de desarrollarnos espiritualmente. Soy Paloma Hornos y le doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Cada día se hace más patente la importancia de los estados emocionales en el desarrollo integral y en el proceso de aprendizaje de los niños. De la mano de nuestras tres invitadas, hoy vamos a descubrir qué podemos hacer los adultos para ayudarles a conocerse. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Cada vez es mayor el interés en el yoga para niños y quién mejor que Violeta Rivas para hablarnos de ello. Desde hace años el yoga está bastante integrado en nuestra sociedad como una actividad principalmente para adultos. Pero, Violeta, ¿y yoga y niños son compatibles? Bueno, hasta tal punto son compatibles que muchos especialistas de otras ramas, de filosofía, de psicología, de sociología, apuntan que tendría que ser casi una asignatura obligatoria. Y entendiendo además que el yoga incluye la meditación, es decir, el yoga original es meditación, el Raya Yoga. Es compatible porque es una herramienta que no disponen, de la que no disponen los niños y es la más necesaria, la de conocerse y saber acerca de uno. Porque los niños aprenden mucho de lo de fuera, muchos conocimientos, mucha instrucción, libros, materias, que evidentemente el conocimiento, todo conocimiento es válido y ese, por supuesto, pero poco de sí mismos, de sus emociones, de su mente. Así que no es solo compatible, es que es prioritario. Porque parece que algo que le achacamos a los niños y quizás un poco la queja que tenemos los adultos es que son como rabos de lagartija, que nunca paran quietos, que no pueden dejar de moverse y además ha de ser así. Sí. ¿Cómo se maneja esa energía que tienen los niños en una clase de yoga o de meditación que en principio parece que ha de ser algo como muy calmado, muy reposado? Bueno, antes de centrarnos en la clase de yoga o de meditación para niños, yo les defendería en un, bueno, tendríamos que decir que ese estado a veces de hiperactividad que muestran, digamos, que también ha variado en el tiempo, ¿no? Es verdad, una energía creativa, una energía la que hemos disfrutado todos, pero ahora hay factores externos que también, digamos, dispersan mucho más la mente del niño o la agitan mucho más. Hay una sobreestimulación sensorial que también habría que, digamos, acotar, ajustar o integrar, ¿no? Porque, claro, puede llegar a ser como está sucediendo algún problema ahí en la clase, pues todo es reconducir esa energía hacia algo que les llama la atención. Cuando algo les llama la atención y les parece interesante, captas, conectas con ellos, que es a veces muy distinto lo que está buscando un niño o lo que está buscando un humano, pues entonces se deja guiar a través de esas sendas o de concentración o a través de juegos, pues puede desarrollar más precisamente esa atención mantenida, ¿no? Esa concentración para llevar, bueno, a un estado un poco de mayor calma, porque es verdad que a veces están, como te digo, sobreexcitados, ¿no? Sobreagitados. Y eso ya no es el ámbito normal del niño, eso es porque también cosas en nuestra sociedad han cambiado en los últimos decenios, no para bien. Y, claro, los niños están igual que los adultos, totalmente dispersos y con la mente a mil cosas, incapaz de centrarse en una sola, cuanto menos ir hacia adentro, ¿no? Y observarse esos de las emociones, etcétera. Muchos de los oyentes, bueno, prácticamente todos los oyentes pertenecen a familias o al ámbito educativo y seguramente muchos han planteado en el ámbito educativo llevar al aula la práctica del yoga y la meditación y muchas familias quizá han visto que podría ser una disciplina que le podría venir bien a sus hijos. Siendo muy, muy prácticos, ¿qué puede aportar la práctica del yoga a un niño? Bueno, la práctica del yoga a un niño le puede aportar un cambio de valores, me parece fundamental. Es decir, a través de ese conectarse por dentro con uno mismo y aprender también a relajarse, le puede aportar ser más compasivo, por ejemplo, más empático, ponerse en el lugar del otro, con lo cual menos egoísta. Y al final eso nos lleva a una gestión de las emociones importantísimas porque al final ellos aprenden de dónde viene mi enfado o de dónde viene mi aburrimiento o mi ansiedad. Entonces el poder llevar a su punto justo esas emociones, porque las emociones no son ni buenas ni malas, en principio tenemos todo el rango de emociones, pero ellos saber lidiar, manejar con las emociones, más relajación, más concentración, mayor gestión emocional, todo eso les reporta a los niños el yoga. Eso a los niños y a los padres que deciden llevar a sus niños a yoga, ¿qué beneficios secundarios en este caso obtienen? Hombre, pues fíjate, yo recomendaría una cosa antes de hablar de esos beneficios, que los padres también practicaran, porque al final, a ver, todo se imanta, todo al final se contagia y la energía, si hay mucho desasosiego, mucho estrés, mucha ansiedad, mucha incomprensión emocional en el propio seno familiar, en los padres, pues sí, evidentemente el niño se va a beneficiar de su práctica de yoga, pero todavía se va a beneficiar más. Y toda la unidad familiar más, si también los adultos hicieran alguna práctica o prácticas conjuntas. Pero bueno, en definitiva, fíjate la de relajación que nos permite cuando ya no hay a lo mejor esas explosiones, esas discusiones tan exacerbadas con nuestros hijos, porque sabemos desde qué punto parte esos sentimientos, que dan lugar a esas emociones, y lo gestionamos y manejamos mejor. Entonces, más armonía, habrá más armonía en la familia. ¿Y hay alguna edad ideal a partir de la cual es recomendable? Bueno, siempre se dice aquello de que para ciertas prácticas, pues mejor a partir de los ocho años, pero al final se ha demostrado que muy adaptado a juegos, un poco modulado para ellos, pues podrían incluso desde los cinco años. Estamos hablando del yoga en general y el punto de vista del yoga de Violeta Rivas, pero me gustaría conocer un poquito más de su propia trayectoria. ¿Cómo descubriste el yoga? Pues el yoga lo descubrí como muchas personas que se acercan a esta senda a través de una crisis particular, una crisis existencial que tuve en un momento de mi vida. Yo me dedicaba al marketing, muy alejado de este camino, y tuve una crisis de ansiedad con ataques de pánico y agorafobia. Entonces, bueno, pues ese miedo al miedo que generan estas patologías que te ponen contra las cuerdas y que, bueno, pues casi te quieres tirar por la ventana para no seguir sintiendo tanta angustia, me llevó, aunque había practicado en el pasado, a profundizar verdaderamente en el yoga real. Bueno, todo esto a veces que está tan distorsionado y mezclado en la actualidad, la meditación, el Hatha Yoga, y vi que es lo mejor, verlo de manera experiencial, que funcionaba, que no solo me libró de esa ansiedad, sino que me ayudó a mejorar en muchísimos aspectos. Y de ahí quise compartirlo, lógicamente, luego con los demás, y profundizando para que no me beneficiara yo sola. Y con ese afán de compartir, Violeta Rivas es la autora de la obra Yoga y Meditación para Niños, publicado recientemente por Oberón, en el cual, a través de una aventura, precisamente una excursión por el bosque, se convierte en un manual de ecología y conocimiento de la naturaleza, mientras el niño adquiere herramientas para mejorar su cuerpo, su mente y su conducta mediante el yoga y la meditación. Violeta, ¿a quién se dirige esta obra? Pues es curioso, porque, hombre, yo evidentemente la escribí para niños y niñas a partir de ocho años, una cosa así, pero luego los comentarios, bueno, lo que me ha llegado ha sido por parte de profesores, educadores, padres, que les han, les ha valido muchísimo para entender ciertas cosas, ciertas necesidades de los niños, para inspirarse también en trabajar junto a ellos en su mundo interior, incluso para amar más la naturaleza. Así que, fíjate, cualquier persona desde los ocho años podría disfrutar y beneficiarse, yo creo, de los mensajes de allí. Es que, claro, además de su formación como profesional de yoga y la meditación, además con una larga trayectoria y formada con los mejores, Violeta Arriba se ha formado como guía de naturaleza, diplomada de conservación medioambiental y rastreo científico de fauna salvaje y es conocedora de etología de grandes mamíferos y felinos. Violeta, ¿cómo surgió la idea de unir tus dos pasiones, bueno, casi pasiones, profesiones ya de alguna forma, lo cual te hace muy afortunada, unir naturaleza y yoga y crear precisamente una obra para niños? Bueno, vamos a ver, el amor por la naturaleza ha existido siempre. Yo siempre recuerdo aquí, cerca en la Sierra de Gredos, donde proviene la parte materna, digamos, familiar, pues perderme por horas, ¿no?, por el bosque, por el río, siempre ha estado esa latencia dentro de mí de conectar y maravillarme con la naturaleza. El amor por la naturaleza siempre ha estado ahí y es verdad que, aunque sea primero de forma autodidacta, pues llega un punto en que quieres conocer más, ¿no? Y empiezas también a formarte sobre lo que te apasiona, sobre los animales, sobre el medioambiente. Pero quiero puntualizar una cosa, que el yoga es el primer sistema de ecología del orden. Es decir, la filosofía del yoga ya te habla de esa gimsa, de esa no violencia, contra ninguna forma de vida, puesto que todas estamos interconectadas. Luego, no son realmente dos cosas separadas. Están profundamente conectadas. Para mí es lo mismo, porque yoga te habla de unidad. De unidad dentro de ti, o sea, de unidad y equilibrio entre, como te decía antes, el plano físico, mental, emocional, pero luego de unidad y armonía con lo que te rodea. Y lo que te rodea es la parte social, las relaciones con las demás personas, pero también con el medio, que además dependemos directamente de él. Y fíjate lo importante que es cuidar nuestra naturaleza, nuestro medioambiente, porque si no vamos a tener ni agua potable, ni una temperatura agradable, porque vendrán olas de mucho frío y mucho calor. Si se rompe además la cadena, la biodiversidad que tenemos con la desaparición de especies, etc., es que el perjudicado es el ser humano. Entonces, ese mensaje también hay que trasladarlo a la educación ambiental. Es parte de la educación del yoga y hay que trasladarla a la generación que más la va a necesitar, que son los niños. Los niños tienen que despertar el conocimiento, porque solo cuando conoces algo lo puedes amar. Solo cuando conoces esa conexión que nosotros tenemos con ese bosque, conexión real, porque ellos abren el grifo y tienen agua potable, tienen todas las comodidades, pero tienen que entender que todo eso que trata el libro de forma paralela al yoga, que los incendios, que la contaminación, que todo eso influye, o sea, va a repercutir, y ya lo está haciendo, de hecho, en tu bienestar futuro y puedes hacer cosas para mejorarlo. Y el yoga es autoconocimiento, pero conocimiento también de todo esto. Entonces, es que me parece que ambas cosas tienen que mostrarse a los niños. Cómo gestionar tus emociones, cómo saber de dónde viene ese enfado o esa envidia o esos celos, pero también conocer y que están perdiendo. Fíjate que es muy triste, Paloma, porque es que están perdiendo muchos el contacto con la naturaleza. Totalmente, sí. Y no saben absolutamente nada. Llevarles a un río y hablarles de todo esto es importantísimo. O en el bosque, que lo experimenten, que lo experimenten. Entonces, bueno, el libro puede despertar esa pasión a las fotografías. Lógicamente, también es muy importante para que luego con los padres, que es una de las cosas que el libro, yo creo que es de los más importantes, los consejos que vienen al final, también incorporen esto de manera experiencial y salgan más al campo todos juntos. Porque hay cosas que se despiertan en la sabiduría interior y que nos ayudan a nuestras emociones simplemente por el hecho de experimentarlas y estar allí. Ya sabes que simplemente estar en un bosque unas horas ya reduce niveles de adrenalina, de cortisol, es decir, nos relaja. Entonces, bueno, yo creo que la fusión, como te decía, es natural. Son dos cosas que pueden aparentar distintas, pero yoga y naturaleza o yoga y educación ambiental es lo mismo. Recojo una frase que acabas de decir hace un ratito que me ha parecido preciosa y solo cuando conoces algo lo puedes amar. Y hoy Violeta Rivas nos invita a comenzar a conocer y, por lo tanto, a la larga, a amar el yoga y la meditación aplicada específicamente para niños en su obra del mismo nombre, Yoga y Meditación para Niños. Violeta Rivas, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Muchas gracias a vosotros y muy buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias. María Jesús Pavón es facilitadora de educación emocional, yoga y mindfulness en contextos educativos, además también disciplina positiva para familias. Imparte habitualmente formación en estas disciplinas en escuelas y centros municipales y hoy nos ha hecho un huequito para presentarnos su obra Cierra los ojos, abre el corazón, una guía de educación emocional a través, precisamente, de la meditación. María Jesús, ¿cómo surgió esta idea? Pues mira, Paloma, la idea surgió porque, formándome precisamente en todo este tema de educación emocional, descubrí que había muchísimos libros, pero muy teóricos. Libros que son preciosos, que son muy buenos, pero que se necesita tiempo y se necesita, además, casi ser experto en esto para poder llegar a aplicarlos en los niños. Entonces, bueno, pues me planteé, ¿por qué no hacer un libro práctico, un libro pequeñito, sencillo, que sea capaz de leerlo y de interpretarlo cualquier padre, cualquier profesor y que pueda aplicarlo directamente? Y de ahí surgió esa idea. Eso fue, digamos, un factor que me hizo, voy a hacer este proyecto. Pero, por otro lado, me di cuenta que, para gestionar las emociones, los adultos, tenemos tres momentos claves. Uno es con nuestro modelo, o sea, con nuestra forma de actuar, ¿no? Somos modelos emocionales de nuestros niños, ¿no? Y cómo gestionamos nosotros, pues es la clave en la que ellos van a gestionarse, ¿no? El segundo forma, o digamos la segunda vía, ¿no?, que usamos para poder influir, ¿no?, en su gestión emocional es en caliente, en el momento en el que el niño está agarrado, ¿no?, en una rabieta, en un berrinche, ¿no?, o tiene un miedo terrible a algo, ¿no? Y ahí simplemente podemos acompañar. Podemos estar con él, podemos ponerle nombre a aquello que está sintiendo, ¿no? Pero realmente razonar ahí no podemos razonar con ellos. Y sin embargo hay un tercer momento que es el que yo me he dado cuenta que está todavía sin explotar, ¿no? Y es esos momentos, digamos, en frío. Yo los llamo momentos en los que el niño está tranquilo, relajado, disfrutando, en un momento contigo a gusto, ¿no? Y ahí podemos enseñar, ¿no?, y aprovechar para darles claves, ¿no?, que le ayuden a gestionar. Y entonces hay una técnica preciosa que es la visualización creativa, que es una técnica meditativa, porque partimos, como he dicho antes, ¿no?, de ese estado en el que el niño está tranquilito, está relajado, ¿no? Y desde ahí podemos guiarle a que él vaya visualizando, ¿no?, y poniéndose en situaciones, ¿no?, en situaciones imaginarias o situaciones que, bueno, pues donde puedas sentir esas emociones, ¿no?, porque la mente humana sabemos que nos emocionamos en vivo y en directo cuando vivimos algo, pero también nos podemos emocionar recordando algo o incluso anticipando algo que nos va a ocurrir, ¿no? De hecho, lo hacemos, ¿verdad? Constantemente, constantemente, ¿no? Nos vamos del presente y nos vamos al futuro, al pasado. Y entonces podemos hacer y guiar al niño para que haga una especie de entrenamiento emocional con esta técnica. Y de ahí surgió el dar esta herramienta a padres, a educadores, para que puedan, de una manera muy sencilla, sin tener conocimientos previos, aplicar en esos momentitos de calidad que llamo yo, ¿no?, de estar con los niños a gusto, este pequeño entrenamiento, ¿no?, que se usa luego en deporte, se usa a nivel empresarial, ¿no?, y que funciona el tema de las visualizaciones. Es que la peculiaridad que tiene esta guía de educación emocional a través de la meditación para padres y educadores, que es, digamos, el subtítulo de tu obra, incluye 44 audios de visualización, que creo que es fundamental porque muchas veces ponemos lo mejor de nuestra parte, pero no tenemos ni siquiera la imaginación para generar, creo, ese clima onírico, esa visualización creativa. No somos capaces de hacerlo para nosotros, pues mucho menos hacer ese desarrollo para los niños. Pero en tu libro incluyes 44 audios, que se accede a ellos a través de un código QR, y podemos utilizarlo para la práctica en casa. ¿A quién está destinada, a los niños o a los adultos? A ver, las prácticas están destinadas a los niños, ¿vale? Lo que estamos es trabajando la gestión emocional, ¿no?, en los niños. Lo que pasa es que los padres, los educadores, somos acompañantes, y no nos podemos eximir, ¿no?, de esa responsabilidad que tenemos con ellos. Entonces, un niño tiene que ir de la mano del padre en casi todos los aprendizajes que va haciendo, ¿no? Entonces, en esta guía lo que yo pretendo es que, digamos, la persona que acompaña al niño no tenga que ser un experto, ¿no?, en gestión emocional, para ayudarle, porque el día a día del niño es tremendo, son 24 horas con él, ¿no? Entonces, sí que tenga una herramienta que pueda decir, pues mira, vamos a hacer esta práctica. Y la idea del audio es precisamente por lo que has dicho, Paloma, porque muchas veces no estamos en ese humor, los adultos. Claro, ya no es que no sepamos, es que a lo mejor estamos en un punto en el que no estamos para que nos compliquen las cosas más. Claro, y como ha dicho Violeta, vivimos en un momento en el que todo es inmediato, vivimos sin tiempo para nosotros, llenos de estímulos por todos lados. Entonces, con unas prácticas en las que podamos ponernos con el niño también a practicar nosotros, pues es maravilloso, aparte que el niño se siente acompañado. Y el hecho del audio es que es muy interesante saber guiar una práctica de meditación, porque no es como contar un cuento. Muchas veces cuando el libro se ha ido ya difundiendo, ¿no?, y la gente dice, pues son historias y tal, como un cuento. Digo, sí, pero el formato puede parecerte un cuento, pero la forma de impartir o de guiar una práctica no tiene nada que ver. Los silencios, por ejemplo, en una práctica meditativa, son casi más importantes que las palabras. Y dónde se hace una pausa, dónde se deja al niño ese espacio para que imagine, para que visualice lo que le acabas de decir, ¿no? Eso es fundamental. Porque cuando hablamos de visualización, realmente de lo que estamos hablando es de imaginarlo, crearlo en su mente. En su mente. Con lo cual, lo que le estamos dando es unas pequeñas pautas de cómo queremos, cómo dirigimos la historia, nos vamos a imaginar XX cosa, y hay que dejar ese espacio, ese silencio, para que él lo cree en su mente. Y a partir de ahí, construir. Exacto. Lo que hacemos es guiarle con nuestra voz a una historia previamente que hemos construido, ¿vale? En la cual, pues vamos a trabajar un contenido, una emoción, por ejemplo, ¿no? Imagínate, estamos trabajando la tristeza, ¿no? Pues tanto que le decimos a los niños, no llores, no llores, no llores. Bueno, pues hay una práctica preciosa en el libro, en la cual se llama la habitación de las lágrimas, en la cual vamos a ir guiando al niño hacia un sitio, una habitación imaginaria, que él se la imaginará, ¿vale? Como él quiera, donde va a poder sentirse a gusto y llorar cuando esté triste. Y además le explicamos y le decimos que todas las personas, incluso los adultos, tenemos ese rinconcito dentro de nosotros, donde debemos ir. Debemos ir cuando estemos tristes y debemos vaciarnos ahí y reflexionar sobre lo que hemos perdido, sobre por qué estamos tristes, qué podemos hacer, y luego ir a salir. Es una habitación muy chiquitita, les explicamos. ¿Por qué? Pues porque en tristeza hay que estar el menos tiempo posible. Pero sí que tenemos que encontrar ese huequito. Y eso él se lo imagina. Y luego, tras una práctica de visualización creativa, viene la parte expresiva, que es casi tan importante, que es en el momento en el que el niño vuelca aquello que ha imaginado sobre un papel, con una actividad plástica, con pinturas, o simplemente lo comparte con la otra persona de forma oral, ¿no? Y eso se afianza, ¿no? Esa imagen que queda en su subconsciente, porque estamos trabajando en un estado en el que la mente va goteando sobre el subconsciente. Hablamos de meditación y nos lo estás explicando de una forma preciosa. Hablamos prácticamente todos los días en este programa sobre educación emocional y más que vamos a hablar ahora con Marcela Salumbide. ¿Nos podrías explicar dónde está esa conexión entre la educación emocional y la meditación? ¿Cuál es el vínculo que las une y que fortalece una y otra? Pues mira, para mí la meditación, dicho como meditación suena un poco fuerte, pero para mí, yo lo llamo en los niños, estamos hablando de niños, esa mirada interior. Ah, pues es muy bonita. Es precioso porque además es, digamos, el paso inicial para enseñar educación emocional a un niño. ¿Por qué? Porque date cuenta que lo primero que tiene el niño es saber qué está sintiendo. Totalmente, claro. Si no, ¿cómo vas a gestionar algo cuando no sabes qué es lo que tienes dentro? Entonces, en esa mirada interior, que es lo que, digamos, el primer paso y lo que pretendemos con mindfulness, con visualizaciones creativas, con estos juegos de atención o juegos sensoriales, porque con los pequeñitos, yo tengo niños de cuatro años, que empezamos con juegos sensoriales, simplemente diferenciando qué me pasa a mí dentro cuando hay algo que ocurre fuera. Por ejemplo, llega una persona y me grita, ¿qué ocurre dentro de mí? ¿Qué sensación tengo en mi cuerpo? Porque las emociones al final se manifiestan en el cuerpo, las reconocemos en el cuerpo. Si el corazón me late, si respiro más rápido, si de repente noto el estómago duro, todas esas sensaciones que tenemos en el cuerpo indican y son señales para que el niño comprenda que está sintiendo algo y hay que ponerle nombre. Esto es enfado, esto es rabia, esto es tristeza, esto es un miedo. Y ya a partir de ahí vamos al siguiente paso, que es, ¿qué vamos a hacer con todo eso? ¿Vale? ¿Cómo vamos a expresarlo? ¿Cómo vamos a salir de esa emoción que es un poco desagradable, pero necesaria? Necesaria, ¿vale? Claro. Para irnos en otra emoción que a lo mejor nos ayuda más a conseguir lo que queremos, ¿no? Pues a trabajar bien, a estudiar, a estar concentrados, ¿no? Esa es la idea, ayudar al niño primero a que descubra lo que siente y después qué hacer con eso que siente. Cuando te di la bienvenida al programa te lancé la primera pregunta un poco por poner en contexto, ¿no? El mindfulness y la meditación es lo mismo, hablamos de lo mismo y nos dijiste que la meditación engloba también el mindfulness. Yendo un poquito más allá y siguiendo al hilo del mindfulness, ¿el concepto o el mensaje de aquí y ahora del mindfulness no está de alguna forma reñido con la visualización creativa? Que no es ni aquí ni ahora, es algo que yo he creado en mi cabeza. Claro, pero es que en la visualización creativa yo creo algo, ¿vale? Que quizás no está presente, sino que es algo imaginativo, ¿vale? No es aquí y ahora. Pero sin embargo, lo que yo observo es lo que yo siento con eso que estoy imaginando y eso sí que es presente, eso sí que está en mí en ese momento. Digamos que en visualización creativa a mí me gusta coger esa actitud mindfulness que antes te he comentado, que es esa actitud amable, ¿no? A aquello que surge, ¿no? Aceptar aquello que surge en mí con lo que tengo delante, ¿vale? En este caso la atención se va a ir a algo que he imaginado, que quizás es pasado o quizás es futuro, ¿vale? Porque a veces traemos en visualización creativa cosas que ya hemos vivido, un conflicto, por ejemplo, con idea de sanarlo, con idea de cerrarlo, ¿no? Con idea, eso lo hacen mucho en psicología, ¿no? Se utilizan las técnicas de visualización mucho, ¿no? Y bueno, pues lo que hacemos es ver cómo me siento yo ahora. O sea, no perdemos esa conexión presente con mis sentimientos, con mi interior. ¿Cómo me estoy sintiendo con esto que estoy imaginando? Con esta opción que me estoy dando a solucionar un conflicto de esta manera porque me lo estoy imaginando así. Claro, y eso sí que es aquí y ahora. Eso sí que es aquí y ahora. Entonces, por eso te digo, es un poco elaborar y unir un poquito esa actitud amable del mindfulness con la técnica en la que aprovechamos esa tremenda creatividad de los niños. Que es también muy interesante, también en adultos, ojo, ¿por qué? Pues porque es que el hemisferio derecho no lo usamos, es que lo tenemos atrofiado. Sí, el pobre, el que imagina, el que sueña, el que crea, ¿verdad? Exacto, exacto. Y esa conexión con estas prácticas también conexionamos los dos hemisferios porque, por uno, interpretamos lo que nos están diciendo, ¿no? Eso es el hemisferio izquierdo, visualizamos derecho y después plasmamos también, con lo cual ponemos en símbolos, en palabras. Entonces, estamos constantemente uniendo y eso también es muy rico para el desarrollo integral de un niño, para su mente. Hemos hablado de familias, de las ventajas que nos produce ya no solo la práctica de la meditación en general, sino estos recursos, estos 44 audios que nos van, creo que, a facilitar bastante la práctica y llevarlo a la familia. Pero, ¿y al aula? ¿Qué beneficios aporta la meditación o estas herramientas que nos propones en el aula? Pues, muchísimo, porque realmente el profesor se encuentra hoy en día con niños hiperactivos, como decimos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están, como ha comentado también antes Violeta, sometidos a multitud de estímulos auditivos, visuales. Y, bueno, pues realmente intentar que los niños se calmen en clase es a veces algo complicadísimo. Las técnicas de meditación, de visualización, siempre que se consiga crear una rutina, son muy útiles. Son muy útiles, ¿por qué? Pues porque pueden traer a tierra, o sea, asentar muchas veces esos estados emocionales que se crean en las aulas, ¿no? Por ejemplo, al volver del patio. Al volver del patio, es un momento... Acá vuelven todos desbocados. Tremendo, tremendo. O a última hora de la tarde de invierno. Que están calzados. Imagínate. Entonces, en esos momentos sí que podemos seguir trabajando con los niños. No matemáticas, no lengua, pero sí que podemos decir, venga, chicos, vamos a calmarnos, vamos a tumbarnos, vamos a imaginar, vamos a crear. Y ahí vamos goteando, ¿no? Pues ideas, ¿no? Y sobre todo que se formen en ellos algo que les va a servir el día de mañana, que es crear un autoconcepto sólido de ellos mismos. Porque las prácticas de visualización creativa, hechas bien, lo que estamos es goteando, creando en ellos, en su subconsciente, unos patrones de comportamiento, una autoimagen positiva que luego les va a ayudar. Entonces, conseguimos niños mucho más seguros de sí mismos que han ido, que luego a la hora de ponerse en su día a día, lo mejor, se encuentran con situaciones parecidas a las que han ido visualizando. Con lo cual ya están, en cierto modo, preparados para afrontarlas. Es un entrenamiento realmente lo que hacen. Hablamos de niños y de niñas, pero llega la adolescencia, la tan temida a veces, ¿verdad? El fracaso escolar, la falta de comunicación con los padres, el exceso de tiempo dedicado al móvil o al ordenador. ¿Todo ello puede mejorar gracias a la meditación? Por supuesto que en esas edades, precisamente, los niños necesitan conocerse. El yoga es un camino de autoconocimiento, ¿no? Y la meditación es otro camino de autoconocimiento. ¿Por qué? Pues porque realmente están unidos yoga y meditación. Realmente el yoga es una práctica meditativa, ¿no? En el cuerpo, en las sensaciones, en la respiración. Entonces, enseñarles herramientas en estas edades para que se conozcan es una edad en la que ellos lo que ansían es conocerse. Quieren formar su identidad, ¿no? Y prueban esto y prueban lo otro. Cuando realmente lo que deberíamos es potenciar esa mirada interior. Enseñarse a mirarse con respeto, con aceptación, con cariño. La actitud es fundamental. La actitud con la que tienen ellos que observar y encontrar en ellos cuál es su atractivo. Claro, sin duda. Y ese tan temido adolescencia, decimos que es temido porque, bueno, las relaciones paternofiliales ahí no es que se vean afectadas, pero, bueno, son momentos convulsos. ¿Pueden verse beneficiadas por la práctica de tus propuestas de meditación o visualizaciones creativas? ¿Con los padres te refieres? Sí, la relación padres y hijos, sobre todo, bueno, a todas las edades, pero en la adolescencia, que es cuando parece que tenemos sentado a la mesa un desconocido. Pues, fíjate, yo creo que muchas veces el problema que falla en esa edad es la comunicación. Es la comunicación. Es muy difícil establecer una comunicación en la que enseguida se salta, ¿no?, pues porque las emociones están a flor de piel, quizá no se gestionan. Esto puede ser una forma de conectar con el otro, ¿no?, a través de prácticas, ¿no?, que, oye, que nos conocen, nos ayudan a conocernos, pero que, oye, que a lo mejor puedo yo recomendar, oye, mira, hazte esta práctica a uno de mis hijos. Puedo decirle en un momento dado, a ver qué descubres, o yo hago mi práctica, o sea, es decir, ¿por qué tenemos que llegar al enfrentamiento? A lo mejor podemos comunicarnos, ¿no?, a través de aficiones comunes, de prácticas, ¿no?, de este tipo. Y, sobre todo, yo recalco lo importante es el autoconocimiento. Y me quedo con la frase que antes ha dicho Violeta, es que necesitamos querernos, pero para eso hay que conocernos. No podemos amarnos si no nos conocemos. No podemos amar a un desconocido, ¿verdad? Exacto, exacto. María Jesús Pavón, cierra los ojos, abre el corazón. Pues muchísimas gracias por habernos abierto tu corazón y, a través de tus ojos, enseñarnos la magia de la visualización creativa. Muchas gracias. Gracias a ti, Paloma. Marcela Salombide Ramírez ha desarrollado su carrera profesional como psicóloga humanista y abogada mediadora especializada en infancia y familia. Su extensa formación como terapeuta gestal se ha completado con numerosos cursos y talleres como mediadora y con un máster en humanidades. Es la fundadora del proyecto El Juego de Conocerse. Marcela, ¿cómo surgió esta iniciativa? El proyecto El Juego de Conocerse, que ya en sí es toda una declaración de intenciones. ¿Cómo surgió? Bueno, pues desde mi propia experiencia vital fui dándome de cuenta a medida que iba evolucionando y madurando lo importante que era conocerse. Y como madre, pues también de mis propios errores cometidos, pues me vi en la obligación de poner un poco de orden en la vida y sobre todo en la vida del niño, que por supuesto es el inicio de la vida. Y entonces ahí en ese momento pensé, si todos los problemas, y esto me lo enseñó mucho la psicología, sobre todo un formador que tuve, Claudio Naranjo, si todos los problemas iniciales vienen del niño, pues ahí tenemos que ir. De hecho, dicen que todo pasa porque en algún momento nos pasó, ¿no? Cuando éramos más tiernitos. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta iniciativa El Juego de Conocerse? Bueno, lo que se pretende es que el niño desarrolle su personalidad. La personalidad está un poquito desatendida en el entorno escolar, igual que la parte emocional, como que no hay tiempo, tampoco hay tiempo para la parte creativa. Entonces, lo que hemos pretendido es un poco poner el punto de atención. Esto lo hemos llevado a la escuela, fundamentalmente, pero también está dirigido para padres. Poner el foco de atención a tres puntos. Lo que habéis tocado mucho ahora en mis compañeras, María Jesús y Violeta, que es desarrollar tu capacidad de conocerte introspectiva. También poner el punto en la parte de cómo mejor, una vez que me conozco, puedo gestionar eso que me pasa, responsabilizándome de lo que me pasa. Y también desarrollar la parte atencional, la parte atencional con juegos, porque está demostrado que si yo emocionalmente tengo un bloqueo, no voy a poder atender. De manera que la capacidad atencional va primero y después atiendo mi estado emocional para, desde una vez que lo atiendo, responsabilizarme de lo que siento, dándome cuenta de cuál es la raíz de ese sentimiento. Y también de cómo puedo gestionarlo mejor para que el dolor, el sufrimiento o la rabia que tenga en ese momento se vaya transformando, se vaya transformando hacia una capacidad de comprender lo que está pasando. Entonces, en esa transformación me voy dando cuenta de que realmente es más beneficioso dejar que eso pase y poder ver cómo lo puedo transformar que ser reactivo ante eso que está pasando. Porque muchas veces, eso lo sabemos muy bien los adultos, tenemos más dolor por aquellas reacciones que hemos tenido ante lo que ha sucedido que por lo que ha sucedido realmente. Y un momento de rabia nos puede tirar abajo una relación. Eso lo sabemos muy bien los adultos. Entonces, empezar a los niños a hacerles comprender eso, decir, bueno, ¿te has dado cuenta que esto no ha sido tan grave, que tu respuesta ha sido lo que realmente te ha producido más dolor? Empezar a ver eso con ejemplos en la parte emocional es muy interesante. Es muy interesante. Nosotros en la parte emocional trabajamos la comunicación no violenta, la escucha de Rogers, una escucha que se hace con el corazón, con mucho respeto, que por supuesto tiene que partir de la posibilidad de escucharte a ti mismo, porque no hay forma de colaborar y de generar empatía si no te conoces y no te aceptas. Entonces, trabajamos mucho las necesidades interrelacionales con los niños que salen del corazón, también los deseos, qué deseas en esta vida. Pues a medida que vamos creciendo nos vamos haciendo un poquito más trascendentes, por eso se llama integral. Hay un maestro que me gusta mucho, que es Thich Nhat Hanh, que dice que hay tres concepciones erróneas que nos llevan al sufrimiento. Una es creernos que estamos separados de los demás y también de la naturaleza. Otra es pensar que nuestra vida termina con este cuerpo y otra es pensar que la felicidad está más allá. De manera que también, María Jesús, vivir el presente, lo que decías, es clave. Y bueno, por supuesto, trabajar a lo mejor cualquier necesidad que el niño tenga a través de una hipnosis o regresando al imaginario, pues te lleva a un sentimiento al presente y puedes transformar con una retórica nueva una manera de sanar un trauma o un problema o algo. Porque yo creo que en esta sociedad se está prohibiendo mucho ser. Se está prohibiendo incluso ser vulnerable, tener un corazón que tenga tristeza. No nos están permitiendo, tenemos que tener una máscara, una careta, ¿no?, de que siempre todo está bien. Y no compartir, no podemos, como decía Maturana, compartir es vivir, decía. Y es muy bonito eso, ¿no?, porque realmente tenemos momentos complicados que a veces son consecuencias de nuestras tendencias de educación. Estamos muy condicionados. Tenemos mucho que compartir y que transformar, ¿no? Entonces, en eso también, que el niño se haga en la clase, ¿no?, que se haga un poquito valiente, que pierda la vergüenza a ser, que vea que sus compañeros también sufren y que eso se comparta. Eso nos pasa a todos. Eso es muy bonito, es muy bonito. Te ahorra muchas horas de terapia. Cierto, cierto. Entonces, además es mucho más fácil educar o proponer herramientas que restaurar muñecos rotos, ¿no?, adultos rotos. Cuando Marcela habla del juego de conocerse, habla en plural. Ella está al frente del proyecto, pero hay otras dos personas muy importantes en él, que son Ainhoa Uribe y Sara Veneros. ¿Qué aporta al proyecto El Juego de Conocerse esas tres miradas de esas tres mujeres? Bueno, hemos trabajado juntas en los colegios durante muchos años. Fundamentalmente, bueno, pues Sara Veneros nos aporta, ella es músico, compositora, y nos ha aportado toda la parte de juegos y dinámicas que tienen que ver con los ritmos, y tenemos también canciones muy bonitas con unas letras creadas por ella que te llevan al presente y al autoconocimiento. Y, bueno, con Ainhoa hemos compartido, la conocí Ainhoa con Loreta Cornejo en una formación evolutiva infantil, y, bueno, pues hemos compartido también muchos años de experiencia. Empezó a trabajar conmigo en los colegios, y entonces, pues les propuse, cuando Loreta me dijo de hacer este libro, pues les propuse si querían colaborar. Uno de los enfoques de tu intervención, además eres mediadora, es la resolución de conflictos. ¿No sería mucho mejor, en vez de llegar al punto de tener que resolver un conflicto, prevenirlo de alguna forma? Completamente de acuerdo. De hecho, todas las herramientas que estamos planteando ahora aquí en este programa tienen que ver con eso, ¿no? Si yo me conozco y veo que mi respuesta emocional va a ser desequilibrada, voy a evitar muchos conflictos. Y me voy a hacer cada vez, bueno, para mí me gusta mucho un concepto de la meditación, que es desarrollar la capacidad de ser virtuoso, ¿no? Es poner el foco en el desarrollo de estados virtuosos. También pueden ser meditaciones guiadas, que te llevan al amor. Nosotros tenemos algunas, agradecimiento, que te llevan a estados en los que tú conectas con tu corazón y que puedes cultivar y desarrollar. Entonces, nosotros ponemos el foco en el desarrollo de esas virtudes a través de la meditación. Y es curioso, pero la biología ya nos ha demostrado que el pensamiento crea. Entonces, si tú creas un estado virtuoso, todas tus células, todo tu cuerpo, toda tu biología, va a tener una alegría, va a tener una resonancia diferente. Vas a tener más salud también. Y no solo eso, sino que vas a generar una energía con el otro, con los que tienes alrededor, que te va a repercutir. De manera que esto es como, o sea, poder cultivar lo que dejas entrar, cada palabra, cada pensamiento, poder ser vigilante de cada instante, de lo que tú dejas entrar, es como abrir la puerta a un paraíso. Si de verdad desarrollas esa capacidad de atención de una forma, claro, mindfulness es de una forma muy abierta, ¿no? Porque luego cultivas de una forma determinada la virtud y lo tienes todo. Porque la verdadera felicidad tiene que ver con eso, con poder ser virtuoso, con poder hacer feliz al otro. Abrir la puerta a un paraíso, me ha parecido muy bonito. Y en realidad, abrir la puerta a ese paraíso, no hay ninguna edad para empezar. Ese autodescubrimiento del que todas, tanto Violeta como María Jesús, como tú estáis hablando, no hay una edad a partir de la cual hay que empezar con ello, sino que es algo que se cultiva prácticamente desde la cuna. Bueno, cuna, cunar, porque son chiquitines. Sí, la cuna, lo que quiere es amor, ¿no? Y afecto y atención. Y una mirada, bueno, pues ya vas creciendo poquito a poco con la mirada de los adultos y con el afecto. Cuanto más amor, mejor, mejor. A mí esto de que el niño llore no me ha gustado, nunca me ha gustado nada. Cuanto más amor, mejor. Eso no quiere decir que poco a poco hay algunos límites que ir interponiendo, y apoyo y frustración y dejar que el niño también. Bien, pero en la primera etapa, amor. Y ya, pues en la escuela, mira, yo he trabajado con niños a partir de seis años. A mí me parece que para, bueno, meter materia y conceptos es una edad muy adecuada. Y con los más pequeños plantearía juegos, juegos más dinámicas de movimiento que puedan, digamos, y luego pues obrer a marcha y con las cosas que vayan apareciendo, llevarles al corazón. Y a partir de seis años, que es cuando se empieza a desarrollar esa capacidad de me voy a interesar por el otro. Claro. Entonces, esa empatía, esas ganas de tener amiguitos, ¿no? Y, bueno, pues ahí, a partir de ahí, yo creo que estas actividades deberían de estar, al menos una vez a la semana, una vez a la semana, dentro del horario escolar. Me parece muy interesante dentro del horario escolar, porque en el aula pasan cosas, y esas cosas se autorregulan muy bien cuando se le pone en voz y se le pone en palabra. La palabra es muy importante. Y entonces eso, el niño es sabio, tiene una sabiduría. O sea, el niño es una meba. Entonces, lo que recibe lo capta. Y en muy poco tiempo capta mucho. O sea, direccionas mucho en muy poco tiempo. Y daros cuenta que tenemos una sociedad, pues que es verdad, que decía Violeta, con unos estímulos externos que no favorecen nada, porque si os fijáis, los juegos, las películas son muy violentas. Entonces, aquí, de lo que se trata es un poco también de hacerles ver a una temprana edad que eso no interesa. Es difícil, porque ahí tienen que estar los padres, como en todo, apoyando esto, ¿no? Pero imaginaros, bueno, yo como madre lo he visto, ¿no? Tú puedes educar muy bien hasta los 12 años. Cuando el niño sale y se va... Se perdió, digamos, el control ese que pretendemos todos los padres mantener más allá de cuando toca. Entonces, tienes que hacerles ver a ellos, hacerles responsable a ellos de lo importante que es donde ponen su mente. Desarrollar criterios. Y, sobre todo, transmitirles... Sabemos que el cerebro es neuroplástico y que está todo el rato cambiando, ¿no? Y que ellos tienen una capacidad de aprender un montón de cosas. Entonces, decírselo, decírselo en el aula, porque ellos pueden aprender música, idiomas, un montón de cosas, bailar, tocar un instrumento, cualquier... Entonces, que no pierdan el tiempo con tanta... Porque no hace falta jugar tanto a los videojuegos, a esos videojuegos. No hace falta. No te digo que no jueguen un rato. Pero no centrar su ocio en ello. Y ver un poco con qué conecta el mensaje de ese videojuego y darse cuenta de si beneficia o no beneficia. Y eso, yo lo hablo mucho con niños de 11 y 12 años y lo escuchan, y lo escuchan. Y tengo la ilusión de conseguir algo. El juego de conocerse. El libro de María Jesús Pavón eran 44 audios de visualización, entre otros ejercicios. El libro de yoga y meditación para niños de Violeta Arriba nos conecta con la naturaleza y con el yoga. Y en el caso del juego de conocerse, es un método de desarrollo integral del niño en el que nos hacéis propuestas de actividades con un hilo conductor, que es ese desarrollo integral y el autoconocimiento. Muchísimas gracias, Marcela Saldunvide. Gracias. Extensivas, por supuesto, a Inoa y a Sara Veneros. Gracias. Gracias. El autoconocimiento consiste en conocernos profundamente a nosotros mismos, entender nuestras emociones, descubrir nuestros defectos, cualidades y dificultades en cualquier contexto. El autoconocimiento es esencial a la hora de desarrollarnos como personas y necesario para descubrir herramientas lúdicas que inviten a los más jóvenes a hacerlo. En el programa de hoy hemos descubierto que siempre que cerramos los ojos, abrimos el corazón, como nos muestra María Jesús Pavón en su obra del mismo título. Una guía de educación emocional a través de la meditación para que padres y educadores invitemos a los niños a cultivar esa mirada hacia adentro. Que la combinación del yoga y la meditación para niños, como afirma el título de la obra de Violeta Rivas, refuerza la voluntad y la determinación, algo fundamental para que nuestros hijos dispongan de mejores herramientas emocionales y de autodescubrimiento que nosotros le podemos ayudar. Y que conocerse puede suponer un sufrimiento o simplemente un juego. Las herramientas que nuestros niños y jóvenes adquieran ahora les van a ayudar a tener mejores relaciones con los demás y con ellos mismos. Tal y como plantea Marcela Saldumbide junto con Ainhoa Uribe y Sara Veneros desde su proyecto El Juego de Conocerse. Muchísimas gracias Violeta Rivas, Marcela Saldumbide y María Jesús Pavón por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Gracias a las tres y, cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Como padres y educadores, ayudemos a nuestros niños y niñas a crecer, a creer en ellos mismos, a desarrollarse como personas y a conectar con ellos y con los demás, de corazón a corazón. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma.